¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tu canal, el IngeTutoriales. El día de ahora vamos a aprender cómo descargar e instalar el programa Mapsur en nuestro computador. Y en vano con ellos. ¿Y qué es Mapsur? Bueno, Mapsur es un programa libre que ofrece Garmin junto a sus GPS. O sea, tú compras su GPS y te viene junto el programa. Y podemos bajar de forma gratuita de internet de su página, ¿no? Bueno, en la zona de descarga de esta web vamos a dejar el enlace para que tú puedas descargarlo. ¿Podrás encontrarlo? Bueno, este programa sirve para visualizar un fondo de un mapa topográfico, los recorridos o tracks que hemos grabado previamente en nuestros GPS sobre el terreno, ¿no? Instalar y guardar los tracks que tenemos en nuestro ordenador. Este programa también nos va a servir como driver o controlador de los GPS que conectemos con nuestro ordenador. De esta forma, el ordenador automáticamente va a reconocer este nuevo hardware cuando lo conectemos a nuestro GPS, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer es acceder al link que te voy a dejar juntos aquí en la descripción del video. Bueno, vamos al enlace. Es la página oficial de donde vamos a descargar este programa. Así que no se preocupen, hay virus, hay nada. Le vamos a dar descarga. Vamos a esperar un momento, ¿sí? Para que descargue. Ya sabes, suscríbete acá al canal. Dale me gusta y hay que compartir que se vienen muchos videos interesantes. Interesantes. Gracias. 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 le vamos a llevar al escritorio para que sea más práctico más fácil de enseñarle ya tenemos aquí el MapSurf le vamos a dar clic derecho, acuérdense clic derecho y lo vamos a extraer acá el MapSurf, le podemos dar instalar directo, pero nos va a salir un error, porque no tenemos el programa Garmin previo a esto que nos pide como requisito, entonces vamos a extraer acá ustedes sigan este tutorial y les va a salir aquí sin error primero extraer vamos a extraer al escritorio ya tenemos acá entramos a la carpeta que nos dice para extraer entonces, acá tenemos primero vamos a instalar este de acá, clic derecho instalar está instalando no se preocupen o no se preocupen está instalando también va a salir Le damos que sí. Ya está. Vamos a actualizar. Siempre después de cada instalación vamos a actualizar. Ahora sí. Vamos a instalar el otro programa y ejecutar como administrador. Acuérdense, hay que ejecutarlo siempre como administrador. Le decimos que sí. Le decimos siguiente. Aceptamos los términos de la red de licencia. Siguiente. Y ya está instalando nuestro software, ¿no? Para poder leernos los puntos, los tracks, los white points que tengamos en nuestro GPS. Listo. Cerramos esto de acá. Acá ya tenemos acá nuestro Maxur, nuestro programa para poder leer archivos de GPS, ¿no? Vamos a probarlo fácilmente. Yo previamente esto ya he descargado unos dos archivos acá en mi computadora. Están acá en el escritorio. Como ustedes ven, le hemos sacado unos archivos ya. Y si fueran puntos, si fueran mapa, white point, se nos guardarían acá, ¿no? Están como tracks. Le damos a tracks. Le damos clic derecho. Mostrar tracks seleccionados en el mapa. Y nos dan acá los archivos. Este es un área que yo he medido previamente. He medido esta parcela. Como ustedes ven, acá está el grado, segundos y minutos. Está esta área. Pero eso ya más adelante les voy a enseñar a ver, ¿no? A cambiar. Como ustedes acá, por ejemplo, si ustedes quisieran ver datos de esta parcela, simplemente dar doble clic acá donde dice poderosa, poder ronald. Y nos dan todos los datos que tiene nuestra área, ¿no? Nuestra área que hemos medido. Nos dan la altitud, la longitud del tramo, el tiempo, velocidad, qué velocidad es, la posición del tramo, 100 grados. Entonces, todo esto lo vemos acá. Y si vemos acá, ¿cuántos puntos tiene esta área? Tiene 25 puntos a marcar el GPS, ¿no? ¿Y qué longitud tiene? O sea, ¿cuánto es el perímetro? Acá la longitud de este perímetro tiene 258 metros. ¿Y cuánto de área tiene? Tiene 4.007, 7 metros, ¿no? ¿A qué velocidad hemos ido? A 4 kilómetros por hora, más o menos. Esto es todo lo que les quería enseñar, básicamente, para cómo descargar e instalar el programa. Ya sabes, si te gustó el video, compártelo. Escribe un mensaje que decías que parte necesitamos aprender un poco más. Ya sabes, suscríbete al canal, dale like y a compartir. Gracias. 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 Gracias.